Yo sé que tú eres ¿Quién estás evitándose, evitándose? Yo sé que tú eres ¿Quién estás evitándose, evitándose? Yo sé que tú eres ¿Quién estás evitándose, evitándose, evitándose? Algo de ti, nada de mí No esperes más que eso porque no soy para ti Y solamente es algo de mí, nada de ti No esperes más que eso porque no soy para ti Yo no soy para ti Yo no soy para nada Yo no sé pasar la noche, solo quiero más Que a mí me vuelve loco con lo que tú me das Yo no sé pasar la noche, solo quiero más Que a mí me vuelve loco con lo que tú me das Yo no sé pasar la noche, solo quiero más que eso porque no soy para ti Demasiado para ambos, demasiado pa' tu madre porque soy un criminal Demasiado pa' tu padre porque soy un miserable Y él maneja un BMW de gama baja Y él maneja un BMW de gama baja Y si tú sales ahora siempre traes una navaja Sorry nena una disculpa Yo me quedo con la culpa Yo me quedo con la culpa Demasiado para ti, demasiado pa' tu madre porque soy un criminal Porque soy un criminal Porque soy soy Sorry nena una disculpa Algo de ti, nada de mí No esperes más que eso porque no soy para ti Y solamente es algo de mí, nada de ti No esperes más que eso porque no soy para ti Yo no soy para ti Yo no soy para nadie Si pasa la noche solo quiero más Que no me vuelve loco con lo que tú me das Si pasa la noche solo quiero más Que no me vuelve loco con lo que tú me das No como lo que tú me das Oh